Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer en nombre del Centro Documental de la Memoria Histórica su presencia y darles la bienvenida a este acto de presentación del libro «Dónde está nuestro pan», cuyo autor es el leonés Abel Aparicio. La propuesta de presentación de este libro nos llegó hace algunos meses, antes de verano, pero bueno, la situación de la pandemia entonces era otra. También es verdad que el periodo estival no es el mejor para organizar este tipo de actividades y lo hemos ido posponiendo, pero esperamos que a partir de ahora podamos retomar todas las actividades con normalidad, porque eso significaría que prácticamente habríamos superado la pandemia y que, por tanto, podríamos hacer una vida un poco más normal, que es verdad que hemos avanzado mucho, pero bueno, todavía esperemos que sigamos avanzando más y que este tipo de actividades presenciales pues no supongan un hándicap para algunas personas. ¿Dónde está nuestro pan? Es un conjunto de tres novelas cortas donde el autor pretende profundizar en la crudeza de la guerra civil y la larga posguerra marcada, marcada por la dictadura del régimen de Franco, está ambientando en las comarcas leonesas y salpicado por unos personajes que lo que tratan de hacer es traer a la memoria, la voz de todas esas víctimas que vivieron aquel periodo. Ayer se celebraban los diez años del final de ETA y en los diversos discursos, tanto desde los políticos como las víctimas y algunos victimarios, hablaban de la necesidad de construir un futuro de convivencia, pero para ello es preciso dar la voz a las víctimas. Pues bien, yo creo que este libro también trata de dar la voz a esas víctimas y hay dos nexos o hilos conductores que son el tema de la mina, que bueno, la verdad es que la provincia leonesa, tanto en el Bierzo como en el norte, pues el carbón era protagonista y por otra parte también la importancia de la mujer, sobre todo en contextos como el mundo rural y como Abel me ha dicho que es de San Román, cerca de San Justo, yo conozco la zona y yo soy de un pueblo de cerca benamente, pues es verdad que la mujer ha tenido una importancia capital en todo ese periodo. Abela Aparicio es colaborador de medios como Astorga Redacción, el diario de León y la nueva crónica de León, pero además también ha escrito poesías que forman parte de las obras colectivas como Versos para derribar muros o En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis. Me gustaría agradecer tanto al autor como a la subdelegada que estén hoy aquí, porque ellos son los que van a desgranar los entresijos de este libro y por tanto, pues quiero agradecerle su presencia en esta mesa y por mi parte, pues bueno, si después en el debate surge alguna cosa más ya iremos comentando. Por mi parte, pues agradeceros a todos el estar hoy aquí y le paso la palabra a la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer estar en esta casa porque siempre hay temas de interés. Yo nunca, siempre que he estado aquí es porque las cosas realmente nos interesan y porque siempre tenéis y planteáis actividades que nos ayudan a reflexionar, a analizar, a despertar el espíritu crítico y eso no cabe duda de que ayuda a avanzar. Bueno, pues yo estoy encantada de, se me hizo la invitación para participar. Yo no acabo de conocer a Abel, lo he conocido un poquito más a través de la lectura de Dónde está nuestro pan, que es la obra, tu última obra y la obra que hoy presentas. Y bueno, pues ya ha comentado Manuel, el director del centro, algunos datos biográficos tuyos, que naciste en San Román, ¿no?, de la Vega, en León. Yo no tengo, bueno, mi abuelo era de Astorga, con lo cual León, pues, y toda la comarca es especial, aparte de que, bueno, León es una ciudad maravillosa, pero su provincia es increíble, además tan variada y para descubrir muchísimas cosas. Con lo cual, bueno, pues a través de, bueno, tienes muchas más obras, aparte de todo lo que ha comentado, de lo que ha comentado Manuel, ¿no?, pero tu primer libro, creo, fue en el 2011, ¿no?, esa fue tu primera publicación, la última está siendo esta, pero bueno, sacaste también La ruta del tuerto en el 2017, o sea, que tienes ya un Abel importante en tu mochila como escritor, como escritor y como poeta, porque también, bueno, tú has hecho referencia sobre todo a los poemas. Bueno, pues yo te diré que cuando te he tenido la suerte de tener la primera edición, que tiene unas pastas maravillosas, que todo hace, cuando coges un libro, también te gusta, pues, no he, o sea, he leído el libro, no con toda la profundidad que me gustará, con lo cual, bueno, pues, seguirá formando parte, porque yo creo que además esos tres relatos a los que tú hacías mención y ese hilo conductor maravilloso que es, digo, apasionante, doloroso, pero apasionante, como es el tema de mujeres en el espacio rural, en la zona y muy ligado a la economía de la mina, que es lo que, sobre todo, las zonas que tú describes, pues es verdad que es apasionante y es un libro que puedes coger, que has podido leer, pero que puedes volver otra vez, porque se te pueden escapar detalles que son importantes y, sobre todo, esto a mí me gusta, encontrarme con libros que tienen una cierta memoria y que esa memoria, aunque tú trabajas, y es verdad que la línea, pues, debe ser tremendamente fina en lo que es la parte novelada de lo que es la realidad, es muy fina, porque lo que describes aquí es que esto se ha vivido y, desgraciadamente, todavía hay en lugares del mundo donde, de alguna manera, también se sigue viviendo, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí es una obra que puedes volver a coger en cualquier momento, puedes volver a releer y siempre vas a encontrar algo diferente, algo que te puede, digamos, en términos muy coloquiales, engancharte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque, bueno, pues, esto nos conecta con una memoria colectiva y yo creo que ahí nos haces un gran favor y, en ese sentido, yo también, de alguna manera, quiero darte las gracias, porque has puesto en el centro de lo que es esta obra a la mujer y esto es importantísimo. Máximo todavía, fíjate que estamos en el siglo XXI, nosotros venimos ahora de inaugurar un máster en estudios de género y demás y todavía, bueno, pues, seguimos hablando de que todavía hay un techo ahí de cristal, no hemos conseguido romperlo totalmente, aunque hemos avanzado muchísimo, queda camino a que hemos tenido una mujer asesinada por el hecho de ser mujer hace bien poco en nuestra provincia, quiero decir, que todavía nos queda camino por hacer. Con lo cual, todo aquello que vaya a poner en el centro a la mujer realmente es siempre de agradecer y no cabe duda que colaboráis en el avance que tenemos que ir dando. Bueno, pues, fíjate, yo tampoco quiero, yo me he ilusionado leyéndolo, es decir, podría comentarte del tiempo que he dedicado, que no ha sido todo el deseable, pero lo primero te adentra, ¿dónde está nuestro pan? Sobre todo, de los tres que haces, el que da título, que es el primero, y que, bueno, pues, tiene un final, en fin, un poco más agradable, ¿no? Pues, fíjate, la lucha, de lo que ha sido la lucha de la mujer en aquel tiempo, lo importante que fue, y el papel que jugó dentro también de la minería, de hecho, la primera huelga que a Franco se le hace en la dictadura es por mujeres, por mujeres en Asturias con el tema de la mina, o sea, que fue la primera que se le hizo a la dictadura, ¿no? Y estuvo, pues, liderada por las mujeres, mujeres como castellanas, mujeres recias, mujeres seguras, mujeres sin miedo, y luego, claro, a raíz de la lectura, pues, he conectado con otras cuestiones importantes que me han resultado muy fuertes, pero a la vez también muy apasionantes, como es el documental que se hizo a golpe de tacones, que también es importantísimo, y entonces, claro, tú conectas con Abel a través de esta obra y entonces te lleva y, además, incitas a que vayamos a ampliar como más, a buscar como más, con lo cual yo te tengo que dar las gracias personalmente porque me ha adentrado y así lo he comunicado, digo, qué duro, pero qué apasionante también la lectura porque conectas con una realidad nuestra que es relativamente reciente y que, sin embargo, pues, desconocemos, porque yo no sé si todo el mundo realmente conoce cuál fue el papel de las mujeres. Bueno, aquí veo a los compañeros de la Asociación de Memoria Histórica que ellos han trabajado y estudiado y, entonces, para vosotros no, pero para la población en general, sí, y yo, desde luego, lo recomiendo. Creo que es un buen regalo de Navidad porque, además, se lee muy bien. Bueno, sí, porque se lee muy bien. Para los que ya tenemos una edad, tienen la letra grande. O sea, todas las… Yo he visto todo ventajas, todo ventajas y, además, no digas que lo digo aquí porque lo he comentado con mis compañeros. Pero, bueno, yo creo que de los tres, los tres relatos tienen, es verdad, que ese hilo conductor, el tema económico es fundamental, pero el tema económico y también la libertad y el precio de la libertad, porque también trabajas en uno de ellos lo que es el precio de la libertad, ¿no? Y cómo, bueno, pues, hay que muchas veces plantearte cuestiones que nunca hubieras hecho, que si las sacas del contexto y los personajes los sacan de contexto y la propia historia tiene un sentido bien diferente y no tendría el mismo valor, podemos decir, ¿no?, fuera de ese contexto. Pero, bueno, yo creo que, no sé, a través de ahí se conecta con los campos del silencio y… Pero todo eso me lo has regalado tú a través de tu obra, ¿no? La posguerra fue durísima, evidentemente, y mucho más dura, pues, para sectores como el de la minería y las zonas que eran consideradas, pues, así, claramente, como estos son los rojos, pues, estas son las zonas que no merecen ni el pan, que no merecen ni el pan, ¿no? O sea, que a mayores de lo que se pudo vivir en general ha habido zonas y esta zona de la que tú hablas y, pues, como pasó también en Asturias y en otras zonas, pues, yo creo que lo vivieron con dureza, ¿no? Acabamos de celebrar hace poco también los 90 años del voto de las mujeres, con lo cual, bueno, pues, es verdad que sigue habiendo, hay fechas que recordamos los avances que hemos tenido, pero también todo lo que nos queda por hacer. Bueno, yo empezaría a desgranar, pero yo creo que eres tú el que debes de hablar y, entonces, bueno, creo que poner la centralidad de tu obra en la mujer y en la mujer rural y en la mujer que arriesgó, porque estas mujeres se arriesgaron la tortura, hasta la muerte algunas, y por luchar por aquello que creían justo para ellos y especialmente para sus familias y sus hijos. Por eso este título de Dónde está nuestro pan va más allá de lo que es el primer relato que tú planteas, ¿no? Y este homenaje que haces a las mujeres me parece maravilloso porque es el reconocimiento en justicia que se merecen las mujeres en general en la época de la posguerra y que hoy sigue habiendo mujeres luchadoras y mujeres que siguen rompiendo y abriendo, rompiendo, rompiendo techos en el silencio, como fueron estas mujeres que trabajaron desde el silencio, tanto es así que, bueno, pues, que las vamos conociendo a través de lo que en este caso tú, por ejemplo, nos has descubierto. Entonces, en ese sentido, pues nada, darte las gracias. Hay muchas Anitas, de las Anitas, de Anita, que fue una de las protagonistas de esa huelga, ¿no?, de Sirjo. Claro, pues hay muchas y, bueno, pues tú nos permites acercarnos, adentrarnos y también desde el conocimiento crear justicia, porque solo desde el conocimiento seremos capaces también de sentirnos como más libre y de colocar en el espacio que tiene que estar, en este caso, las mujeres que tanto lucharon y que tanto sirvieron en ese momento y que tanto arriesgaron, ¿no? Entonces, desde ahí, el agradecimiento y como mujer más todavía, pues, por ponernos en el centro de una lucha en la que realmente las mujeres fuimos también protagonistas. Así que, Abel, muchísimas gracias, te deseo éxito en esta obra, porque, bueno, la gente debe de leerla, o sea, yo no llevo ninguna comisión, pero ciertamente es que es una obra que merece la pena. La verdad que también vais a disfrutar con la lectura, porque es una lectura también, una lectura fresca, ágil, cercana, fácil y eso permite que, bueno, pues que nos podamos acercar también de una manera relajada a la vez que nos adentramos en nuestra propia historia y que es la historia de nuestro país y la historia de nuestras mujeres. Así que muchas gracias, Abel. Muchas gracias por la oportunidad que me has dado. Gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué es cuanto yo ahora? Después de esta… Madre mía, me has sonrojado y todo. Qué barbaridad. Bueno, pues, en primer lugar, nada, daros las gracias a Manuel, al centro, a Encarnación, por acogerme, por acogerme tan bien, por las palabras y por brindarme la oportunidad de volver a Salamanca. Llevaba sin venir por aquí desde 2012, que se me ocurrió hacer la Vía de la Plata en bicicleta, de Mérida Astorga, y desde entonces llevaba sin venir por aquí. Antes había venido más veces, cuando mis amigos estudiaron aquí, y bueno, eso fue un poco más lúdico, más festivo, digamos. Y nada, aquí estamos, otra vez, 2021, pues a presentar esta hora, donde está nuestro pan, que, como bien dice Encarnación, bien dice Manuel, pues son tres relatos, tres hechos reales. Decía Encarnación que hay una línea muy fina entre lo que es realidad y lo que es ficción. Yo calculo que en este libro un 90% es realidad y un 10% es ficción. Y paso a explicar por qué, por qué este libro, ¿no? A ver, yo soy una persona apasionada de la bicicleta, de la bicicleta de montaña fundamentalmente, y hay una zona en la provincia de León que es la que divide el vierzo de lo que es Maragatería, Cepeda, etcétera, ¿no? Y con esa bicicleta, bueno, pues fui pasando por estos lugares, por una cuenca minera, que es la cuenca del río Tremor, en la comarca del vierzo, y vi que era un sitio, un lugar idílico para ambientar una novela, por el paisaje, por los regatos, por los arroyos, por la montaña ondulada, por un montón de vegetación, de árboles, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vi un patrimonio industrial lamentablemente abandonado. No es único de lo que es la comarca del vierzo. Podéis mirar en Palencia, en Asturias, lo que es Aragón, Puerto Llano, etcétera, sobre la minería del carbón, que se abandonó, yo creo, de una forma injusta, y se trató a los mineros, entiendo, de una forma injusta. Y ese es el segundo pilar. El tercer pilar me surgió un día, en ese paseo en bicicleta, cerca de Almagarinos, que es el pueblo del tercer relato, y me vino como una bombilla y un latigazo en forma de culpa. Me explico. Lleva con la bicicleta y dije, vale, yo conozco el papel de los mineros varones. Ese papel que veis, ¿no?, del minero torso descubierto, trabajando en la mina, pues puede ser tumbado, picando, diferentes labores, ¿no?, de extracción, etcétera, etcétera. Y yo me pregunté ese día, ¿y el 50% de la población de las cuencas mineras, por qué nunca nadie, a mí, me habló de ello, ¿no? Y yo vivo a 30 kilómetros de una cuenca minera. No quiero pensar la gente que no tenga contacto, dice, con cuenca minera, ¿no? Dice, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué no se ha contado nada de ellas? ¿Por qué no se les pregunta a ellas? ¿O por qué? Se le ha preguntado, pero sí en círculos muy cerrados, ¿no?, círculos muy, pues, de estudios, pero no a nivel general, a nivel social, a nivel global. Y dije, bueno, pues, desde mi pequeño altavoz, que no que sea muy grande, pero bueno, sí que tengo un pequeño altavoz, dije, voy a intentar escribir algo sobre el papel de la mujer en cuenca minera. Entonces, bueno, paré en este pueblo, como digo, a Almagarinos, le pregunté a la doña del bar si hacía el favor de decirme si vivía alguna minera que hubiera trabajado en ese pueblo años atrás. Dijo, justo ahí enfrente tienes a una mujer que trabajó en la mina. Entonces, yo, a ver, yo soy una persona bastante tímida. Cuando hay un grupo de gente muy grande, yo suelo hablar muy poco, pero por necesidades del guión, que era en este caso, pues, me toca a veces ponerme el papel de valiente. Entonces, piqué en su puerta, le dije, hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Aparicio, estoy buscando información sobre mujeres mineras. Yo dije, esta mujer me va a cerrar la puerta, voy a decir que soy un loco y ya está. Pero no, todo lo contrario, una mujer maravillosa, una mujer que quiero muchísimo, un encanto de mujer y que de esa fotografía es la de la derecha. Se llama Libertad Ángeles, en realidad es Libertad Aurora. Y ahora os cuento, os cuento, os explico un poquitín el nombre después. Le comenté lo que estaba buscando y su respuesta fue, dijo, mi vida es una vida muy normal, muy anovina, no hay nada que destacar. Bueno, yo entré en su casa una mañana a las 10 de la mañana, salí a las 12 y yo hablé 10 minutos. O sea, imaginaros lo que tuvo que contar esa mujer. Y me llevé dos cosas. Una es, tenía mucho que contar y también muchas ganas de contar. Y me dio a entender que muy poca gente había pasado, no por su casa ni por su pueblo, sino por toda la cuenca minera, a preguntar por el papel de la mujer en la mina. Y esta mujer me dio tres datos, lapidarios para mí. El primero fue, nosotras, las mineras, teníamos un jornal de seis pesetas y media. Ellos, por el mismo trabajo, no hablo de gente que estaba en los pozos, gente que estaba como ellas, fuera de la mina, lavando el carbón, seleccionando carbón, etc. Ellos cobraban 13 pesetas. Es el doble, por el mismo trabajo. Y no es casual que sea el doble. Y cuando tú a una mujer le estás diciendo que su trabajo vale la mitad que el de un hombre, ya le estás dando un mensaje muy importante. Y es un mensaje que, aunque no quieras, la mujer asume ese papel, diciendo mi trabajo vale la mitad que el de un hombre. O sea, creo que esto es muy importante. Aurora me dijo otra cosa. Dijo, cuando nos casábamos, nos echaban de la mina, directamente. Porque según documentación de la época, el papel de la mujer era estar en casa, alimentando a los hijos, cuidando a sus mayores, cuidando al marido, etc. Y un tercer dato. Dijo, cuando un minero tenía una pareja que trabajaba, fuera de la mina, porque dentro no podía, si su pareja trabajaba, él cobraba menos que si su pareja no trabajaba. Fomentando una vez más que la mujer se quedara en casa. Entonces, creo que esto es muy importante de destacar, porque desde las instituciones, desde las empresas, se está marcando un mensaje constante hacia ellas de que su papel es, primero, estar en casa, y segundo, que vale la mitad que el de un hombre. Y cuando estuvimos este verano en Almagarinos, que bueno, tuve la suerte, yo no sé qué he tocado por ahí, pero algo he tocado, sigo tocando madera, que siga así, en el pueblo de Almagarinos se inauguró un graffiti con la portada del libro, que para mí fue algo espectacular, porque esas mujeres que son de carne y hueso, pues ahí se vieron reflejadas en su pueblo. Cuando presentamos el graffiti en Almagarinos, dije una cosa que creo que quería decirla, era un ambiente festivo, pero yo quise dar ese dato. Una semana antes de inaugurar ese graffiti, habían asesinado en España en 24 horas a cuatro mujeres. Y no es casual. Habían matado a cuatro mujeres en 24 horas por el hecho de ser mujeres. Y nada es casual, y nada es porque sí, y nada viene de la nada. Todo tiene una raíz, todo tiene un porqué, y eso hay que buscarlo atrás casi siempre. Y si tú desde las instituciones, como digo, estás mandando ese mensaje, desde los textos judiciales, que veremos a continuación, mandas ese mensaje, y si vas mandando mensajes constantemente, y seguro que muchos y muchas de aquí habéis leído las directrices, de la sección femenina, de cómo se tiene que comportar la mujer, de si tu marido llega a casa y no le gusta la comida, ponle otra, si tu marido da voces, no te preocupes, si tú tienes un tema de conversación y tu marido te lo cambia, seguramente el más importante sea el suyo. Bueno, pues daros cuenta que la generación de mis abuelas y de mi madre, y por extensión a todos ustedes, fueron educadas así. Por eso hoy están matando a mujeres, como bien dijo Encarnación, por el hecho de ser mujeres. Y creo que este mensaje es muy importante. Conocer por qué está pasando lo que está pasando. Le comenté esta idea a un buen amigo, a un historiador de Ponferrado, Alejandro Rodríguez, que estaba haciendo un libro sobre, bueno, pues sobre el papel de las mujeres en la cuenca del tremor, y que, bueno, yo le pedí más información. Y dijo, bueno, pues hay dos causas judiciales que acabo de escanear del archivo militar de Ferrol, que es donde se encuentra el archivo militar de la, si no me equivoco, cuarta región militar, que es a la que corresponde a todo el noroeste de España. Y dijo, y una, son dos, pero una sobre todo te encaja muchísimo. A mí me pasó esa información, esa causa judicial, que digo que es escrita, que aquí no... Esta no velea muy poco, porque ya dije, cuando la leí la causa judicial, dije, esto es una novela, voy a pasarla a papel. Y es el título del libro, que es ¿Dónde está nuestro pan? Y, bueno, en este... Os he explicado el tercer relato, ahora os explico el primero. Esto fue una revuelta del pan. Octubre del 41. Poneros en situación, y siempre que lo presento, pido al público que haga un ejercicio de imaginación. Imaginaros octubre del 41, 39 mujeres dirigiéndose a un ayuntamiento de un alcalde muy falangista. Pero muy falangista, ¿no? O sea, imaginaros eso, esa imagen que desde el ayuntamiento vea a 39 mujeres que van al ayuntamiento a pedir lo que sea. Da igual, lo que sea. Pues claro, la cabeza del alcalde, como se puede ver en la Casa Judicial, pues implosionó, ¿no? Y a raíz de esa denuncia que hizo él y de esa causa judicial, pues, bueno, pues pasó este libro. Esa revuelta fue a causa de que este pueblo, Torre, Torre del Bierzo, llevaban 15 días sin recibir el pan que le correspondía por ley, ¿no? La Cartilla de Arcenamiento, pues le correspondía el pan por ley. Es importante saber que a los pueblos de antes y a los pueblos de atrás, o sea, de antes y de después de esa línea de tren o de esa zona, sí les llegaba el pan. A Torre, no. Y, insisto, no es casual que a Torre no les llegase el pan. Entonces, estas mujeres fueron, bueno, pues fueron organizándose, fueron sumando, fueron... Había unas fetas cabecillas, ¿no? Como toda manifestación. Al final siempre hay gente que destaca, gente que va arrastrando a las demás o gente que va por inercia. Pues decidieron ir al ayuntamiento. En muchas de ellas, con la opinión en contra de sus padres o sus parejas, ¿no? Que decían, no vayáis porque nos van a echar de la mina, nos van a echar del ferrocarril, porque Torre del Bierzo fue un nudo muy importante a nivel del ferrocarril, porque por ahí pasaba todo el tráfico por tren, ¿no? Todo el tráfico ferroviario hacia Galicia. Y eran los maridos con ese tono, ¿no?, de paternalista o con miedo. No hagas eso, no vayáis. Y fueron ellas, insisto en que fueron ellas, mujeres desde los 16 hasta los 55, de muchos puntos del Estado, muchísimos, porque esta gente fue enviada ahí, eran familias de ferroviarios y fueron enviadas a Torre del Bierzo como castigo por haberse mantenido fiel a la República y como castigo, pues le mandaron como un exilio interior, ¿no? Había gente de Galicia, había gente de Extremadura, había castellanos, había vascos, valencianos, había leoneses, o sea, había un montón de gente que fue enviada ahí. Y fueron ellas las que dieron ese paso. Y creo que es importante, porque pasó también en Valladolid y en Valencia, hubo otras revoltas del PAN y siempre organizadas por ellas, que fueron ellas las que dieron ese paso ante el temor o el miedo de los maridos, ¿no? Y creo que es importante destacar esto. Y estas mujeres, siempre digo lo mismo, si hoy tú te manifiestas, te puedes jugar una somanta de palos y una buena multa, pero estas mujeres se estaban jugando el corte del pelo al cero, se estaban jugando aceite de ricino, se estaban jugando la cárcel, se estaban jugando una violación y en última instancia la cuneta, porque esto fue en el 41 y en el Bierzo se fusiló hasta el 51, diez años después. Entonces, creo que esta gente, estas mujeres se estaban jugando muchísimo, ¿no? Y bueno, sí que no voy a revelar o a desvelar lo que pasó en ese juicio, porque entonces no compreís el libro y ese señor que está allí, bueno, justamente tiene que hacer negocio, ¿no? Pero sí decirles varias cosas. Una de ellas es que hay un personaje que es el panadero que intenta un poco mediar entre las fuerzas del orden y las manifestantes, ¿no? Pues yo empecé a indagar, a investigar, tiqui, 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 tiqui y conseguí el teléfono de la hija del panadero. Una hija del panadero que no conocía esa historia, que posiblemente fuera una de las historias más importantes que vivió su padre, porque fue en el 41 un momento muy tenso, un momento muy oscuro y su padre hizo de mediador y se estaba jugando mucho, ¿no? Porque al intentar mediar las fuerzas del orden podían darle, ¿no? Y ella estaba enfadada, dijo, estoy enfadada con mi padre, enfadada con mi pueblo y enfadada conmigo por no conocer esto. Y aquí tengo una reflexión que es personal, que no sé si compartiréis o no, pero que estamos acostumbrados a ver películas de la Segunda Guerra Mundial, películas de la Primera Guerra Mundial, películas del conflicto de Yugoslavia, documentales o películas de la dictadura argentina, de la dictadura chilena, incluso ahora mismo pues hemos visto la película de, si la habéis visto, yo la recomiendo, My Sabel, que está bastante bien. O sea, hay una serie de temas de memoria que sí se pueden tocar, porque cuando tocas nuestra historia, ahí ya saltan todas las alarmas, ¿no? Y me ha pasado con muchos amigos y muchas amigas que te dicen, ya está la memoria histórica, ya estáis, ya estáis, el dípico discurso, ¿no? Que yo digo lo mismo, hace dos años se inauguró una, se proyectó una película que es 1917, que me gustó mucho, sobre la Segunda Guerra Mundial, muy premiada, récord de taquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esa memoria no molesta, pero si tocamos la nuestra, sí molesta. Entonces, yo creo que es momento ya de, como tercera generación, de curar esas heridas, ¿no? Porque hay que reabrirse, reabrirse heridas, reabrirse heridas, reabrirse heridas, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, una herida para curar tiene que supurar, hay que limpiarla y de que limpie todo eso ya cerrará, pero tú no puedes leer, pasar la última página de este libro sin haber leído la del medio porque no te vas a enterar de nada. Y hay que saber lo que somos y fundamentalmente de dónde venimos, ¿no? Porque lo que somos es de dónde venimos. Y yo soy, pues escribí este libro pues porque mis padres eran agricultores y ganaderos y me explicaron ciertas cosas que me explicaron mis abuelos y mis abuelas y lo mismo que tú, lo mismo que tú, que tú, que tú, que tú, ¿no? Que todos tenemos un pasado y mucho de lo que somos es por lo que fueron otros por nosotros. Entonces, cuando me dicen ese discurso de ya estáis rabiendo heridas o ya estáis, etcétera, etcétera, digo, no, no, es que creo que es necesario, Y además siempre también pongo otra comparación que es cuando se celebró, se celebró el Bicentenario, ¿no?, de la Guerra de Independencia, ahí no pasaba nada, ahí éramos todos muy amigos, pero cuando toca la historia un poco más reciente, ya está, ¿no? Digo, no os dais cuenta vosotros mismos que lo que no queréis es que se analice esto y eso es por algo. El algo ya sé yo por qué es, pero bueno, también lo sabéis vosotros, pero creo que es importante remarcar esto. Y luego el tercer relato, perdón, el segundo relato es un robo a un tren y me sorprendió mucho esta historia porque es el tercer robo a un tren más importante en cuanto a cuantía económica de todo el Estado español. El primero fue en Caudé, que fueron 400.000 pesetas, el segundo fue en Barcelona, que fueron más de 200.000 pesetas y este fue el tercero, que fueron 127.000 pesetas. Se robó entre dos pueblos, Brañuelas y la Granja de San Vicente, entre Acepeda y El Bierzo. Y me sorprendió que el tercer robo más importante a un tren en toda la historia de España no fuera conocido en España, es que no era conocido en León y es que el 80% de la gente de Brañuelas y la Granja de San Vicente no conocía ese robo a un tren. Y aquí, pues, una vez más, te das cuenta de qué poco nos conocemos. Nos conocemos, ¿no? Y muchas veces es eso que fardamos o hablamos de que hemos estudiado, leído o visto, ¿no? Un montón de películas o documentales de la liberación de Argelia, de, insisto en esto, de Yugoslavia, de Honduras, de Chile, Cuba, Argentina, etcétera, etcétera, pero lo nuestro no lo conocemos, ¿no? Y creo que es importante. Este robo a un tren lo hicieron un grupo de oídos de la zona más oeste del Bierzo, la zona de las Médulas, seguro que os suena porque es patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Y este grupo de gente, bueno, pues, tuvo que huir al monte y uno de ellos está en la causa judicial y, como digo, me pasó a mi amigo Alejandro y en esa causa judicial una de las personas que tuvo que huir al monte estaba en busca y captura cuyo delito y por eso lo querían fusilar cuyo delito era estar afiliado a la UGT. Estar afiliado a la UGT era un motivo suficiente para que te fusilaran. Y esto no fue hace 200 años, ¿eh? Esto fue en el 36, que no hace tanto. O sea, que creo que es importante saber estas cosas para saber por qué pasa lo que pasa. De este grupo de gente se fue al monte y para sobrevivir, bueno, pues, tuvo que asaltar un tren. No justifico el asalto al tren. Aquí, de hecho, meto varios personajes para mostrar el punto de vista de los asaltantes, el punto de vista de la Guardia Civil. Es verdad que un escritor cuando escribe al final intenta ser imparcial pero no siempre lo consigue. Yo creo que no lo conseguí. Se me ve un poco mi tendencia. Pero creo que es importante intentar mostrar también el punto de vista de los, en este caso, de la Guardia Civil, ¿no? De los que defendían ese tren, etcétera, etcétera. Y creo que es importante todo esto de contar nuestra historia. Y volviendo al tercer relato que es el que cierra el libro, ahí hago una historia paralela entre el pasado y el presente. Y quise mostrar esta línea del presente porque no quiero que este libro sea un libro de biblioteca, ¿no? Un libro de historia pasada, un libro de lo que pasó, sino un libro actual. Y es Libertad Aurora la que le cuenta a su nieta Guiana lo que pasó con su familia, lo que pasó con ella misma y Guiana, a su vez, ve por qué ella es como es, ¿no? Y lo que decía antes, yo soy como soy porque mi abuela era de una manera. Normalmente, si tu familia es de una manera, tú sueles ser de la misma. Es verdad que hay casos totalmente extremos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en un pueblo de la Cabrera, en León, una persona que, bueno, pues que fue perseguida, fue castigada, fue represaliada, se llama Antonio Belrubio, un libro bastante conocido por la zona. Bueno, pues su hijo se hizo guardia civil y pasó a odiar todo lo que representaba a su padre, ¿no? Y eso es otro trauma, eso es otro síntoma de la represión. Si con tu familia hacen esto por ser de una forma, tú que haces la contraria, no es ningún secreto que, perdón, que mucha gente se fue a la División Azul para borrar las vergüenzas, ¿no?, que había pasado con su familia. Esto es otro síntoma de la represión. A veces me lío y me voy por las ramas, ¿no? Pero creo que es importante saber esto, que la nieta de Aurora, pues contaba, veía ella misma por qué era como era, era porque su familia fue como fue, ¿no? Y su familia fue perseguida, la familia de Aurora, y represaliada, tuvieron que huir al monte, como veréis aquí en el libro, no quiero desvelar todo por lo mismo, porque si no, pues sería un spoiler y no tiene sentido, pero su familia fue perseguida por defender los derechos de los mineros. Me decía Aurora, dijo, tú fíjate que la seguridad de un minero en el 36 era una boina. Tú te pones una boina y entras a la mina. Esa era toda su seguridad. No había cascos, no había medidores de grisú, no había el famoso pajarito, no había muchas cosas, ¿no? Y por defender esas condiciones de la mina, sus horarios y su jornada laboral fueron perseguidos, perseguidos hasta el punto de que tenían que huir al monte porque si no, los iban a fusilar. Y Aurora, pues me contaba esto, Cuando me contó su vida, me contó, sin que yo le preguntara, por eso pienso muchas veces que estas cosas, y aquí estáis acostumbrados, seguro que mucho más que yo, y mil veces, sirven de cierta medida de terapia. No tengo estudios ni conocimientos de psicología ni nada parecido, pero yo creo que esta gente, cuando viene a lugares como estos y cuenta su experiencia, de cierto modo, se siente liberado, ¿no? Por decir, bueno, pues parte de mis fantasmas se van fuera, ¿no? Y cuando decía encarnación que es muy importante lo social, es para darnos cuenta que no somos individuos aislados, ¿no? Y que si tú tienes un problema o tú tienes un problema o tú tienes un problema, igual ese problema no es solo tuyo, es mucha gente con ese mismo problema y uniéndonos es una forma, ¿no?, de solucionarlo y ver lo que pasa, ¿no? Creo que es importante esto o esto. Y bueno, pues como digo, hago una cierta historia paralela entre la vida de la nieta, Guiana, y la abuela. La parte de la vida de la nieta sí que es ficcionada, ahí también metí un poco de rollo algo más romántico que en el fondo, como me dicen, que yo soy un romántico, pero bueno, soy así, lo siento, ¿qué vas a hacer? Y bueno, eso es un poco lo que mostré. Y ya para hacer ahora también quiero decir eso, que no, que cuando uno escribe un libro o pinta un cuadro o hace una canción, esa canción deja de ser suya y pasa a ser de los demás, ¿no? Y cuando tú escuchas una canción en un momento determinado puede significar una cosa y cuando la escuchas dentro de X años puede significar otra, entonces varias personas que han leído el libro me dicen, ostras, tú eres el hijo del panadero y digo, bueno, puede ser verdad y otra gente me dice, ostras, tú eres el jardinero del tercer relato y digo, bueno, vamos a centrarnos porque puedo ser uno pero no puedo ser todos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que puedes contar ciertas cosas y ciertas anécdotas que, bueno, pues sí que puedes volcar un poco en ti, ¿no? Tu personalidad o tu forma de ver, ¿no? Mira, en este libro una pequeña anécdota que es un cuento para qué sirve la literatura. Yo tuve el año pasado un hijo y yo quería llamarle Irago y mi pareja y mi hija querían llamarle Diego. Entonces, bueno, lo echamos a suertes, mi hijo se llama Diego, quiere decir que yo perdí ese sorteo pero el protagonista, uno de los protagonistas del tercer relato se llama Irago y digo, mira, si para que vale la literatura es bueno, pues para intentar plasmar por lo menos en ficción lo que no puedes poner en realidad. Y una pequeña anécdota y ya con esto sí que cierro para que veáis la importancia de todo esto y luego vamos a poner un vídeo que son cinco minutines con paisajes de la zona y luego si os aparece alguna pregunta pues perfecto. Una cosa que no os suelo contar mucho pero creo que este es el lugar adecuado para contarla, la madre de Aurora como muchas otras no solo en el pasado sino también pasa en la actualidad un día fue llamada por su jefe trabajaba en una fárrica de ovoides y le llamó el jefe y le dijo usted quiere es una trabajadora usted me ha fijado que cumple que trabaja le interesaría ascender de categoría ella dijo bueno pues pues sí me gustaría y el jefe le dijo bueno pues para ascender de categoría sabe lo que tiene que hacer se refería lógicamente a sexo tener sexo con ella esto pasó hace muchos años lamentablemente sigue pasando ahora ¿qué pasa? que este caso para mí fue espectacular por lo que pasó esta mujer la madre de Aurora se fue a hablar con la mujer de su jefe fijaros lo que hizo esa mujer en esos años que se estaba jugando que fuese apartada socialmente que fuese enviada a la cárcel y que fuese tratada por loca ¿no? por lo que hizo bueno pues se armó de valor fue a hablar con la mujer del jefe y le contó lo sucedido la mujer del jefe le dijo lo sé no eres la primera pero por favor no lo cuentes o sea también daros cuenta el grado de sometimiento y de victimización que no hace falta ser víctima física para sufrir maltrato también está la víctima psicológica ¿no? bueno lo que hizo esta mujer en esos años para mí fue de un valor incalculable y cuando buscamos heroínas o gente así que referentes muy lejanos decimos ostras pero si es que a la puerta de mi casa tenemos gente que nos puede guiar ¿no? gente que que si nos molestamos en preguntar seguro que nos cuentan mil detalles de estas historias ¿no? creo que es muy importante preguntar conocer y saber porque como dije y digo muchas veces igual soy hasta pesado somos lo que somos porque otros y otras fueron lo que fueron ¿no? entonces bueno paso a poner el vídeo a ver si lo hago bien como digo son paisajes donde están mientras la novela el lobo aullá en los montes mientras el pan ¿dónde está nuestro pan? la línea que dicta las clases lucha cotidiana por el bienestar y pan sabe a conciencia sabor de pueblo de unidad al negro paisaje minero a conquista real utopía ¿dónde está nuestro pan? lobo aullan los corazones de Irene y Julia ¿dónde está nuestro pan? de Inés María y Elena mujeres libres por la dignidad enciende la mecha si olvido no puedo perdonar el hambre es de los pobres lucha por necesidad ¿dónde está nuestro pan? libertad en tu mente alantre ahorrera asalta la locomotora bailando libertad 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 en tu mente alantre ahorrera asalta la locomotora bailando libertad el lobo aulla en las noches brillan las estrellas ¿dónde está nuestro pan? el tren del albano no transporta ni un grano de trigo con que fabricar superar la mendicidad una vida en riesgo es traicionar vener a toda la humanidad ¿dónde está nuestro pan? y es que cuesta ponerse en marcha ponerse en marcha levantarse y caminar saber que las ideas es la leña una oportunidad de hornear de hornear una nueva humanidad libertad en tu mente alantre ahorrera asalta la locomotora bailando libertad libertad en tu mente alantre ahorrera asalta la locomotora bailando libertad la a la a Libertad en tu mente Alantre, a Urrera Asalta la locomotora bailando Libertad Libertad en tu mente Alantre, a Urrera Asalta la locomotora bailando Libertad ¿Dónde está nuestro pan? Bueno, gracias Encarna, gracias Abel. Yo creo que es el momento, es que se han dicho tantas cosas que no sabríamos casi por dónde empezar, ¿no? Pero si alguien quiere hacer alguna intervención Sí Yo le voy a mencionar, a lo mejor lo sabe Que las revuestas del pan Las suelen costar la mitad de las mujeres Desde la revuesta del pan Desde la primera En el siglo XIV y XV Y que los ingleses las denominan Las revuestas de la revés De las revés Con el término de revés Siempre son las mujeres Y ahí tiene el nombre Sí, sí, sí En el inglés se llama La rata de la rata La rata de la rata Y se llama la revuesta de la primera Sí, sí, sí Sí conocía ese término Y esa Que suelen ser ellas Pero en este caso Al ver la causa judicial Tú ves que 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 tanto padres como maridos Las echaban para atrás, ¿no? Como Ya no por paternalismo Sino por miedo, casi Y ellas dijeron que no Que quince días sin pan No podían estar Porque además Le correspondía por ley Que no estaban pidiendo nada Que no fuera suyo Entonces Cuando lo ves en un En un documento Y además En un documento judicial Que no lo dije antes Pero sí me impactó mucho Porque cuando Se referían a ellas El alcalde Y el secretario Ponían Lengua viperina Lengua como un bisturí Y digo Si ponían esto En un documento oficial Que no les dirían Que no les dirían en casa O que no les dirían en la calle Pero sí, sí, sí Que es toda la razón del mundo Que son ellas Las que hacen las revueltas Pero las revueltas del pan Que estaban en el siglo XIX Dentro de Europa Y en España En el año 40 Y yo no todavía Es sorprendente Como tú bien has dicho Al principio O sea, claro Había revueltas del pan Porque Y encima Zonas concretas No llegaban Porque eran rojos Así de claro Con lo cual El pan atrasado O sea, es que Les debían De tiempo y tiempo Y a veces No era solo El que les correspondía Sino que pedían Lo anterior Pero es verdad Que es chocante Pero nosotros Hemos tenido un paréntesis Que el resto de Europa Pues ha ido avanzando Mientras nosotros Hemos quedado ahí Con lo cual Revuelta del pan Y todo lo que quieras Porque realmente Bueno Se produce un paréntesis Importantísimo Un paréntesis Que tiene que ver Con las libertades Que tiene que ver Con los derechos Fundamentales Y que tiene que ver Pues fíjate tú Hasta El tema de los salarios Que comentabas De los seis euros Si es verdad Seis y pico Seis Bueno Euros Pesetas ¿No? Tal Es que hoy Por igual trabajo Sobre todo En la privada Claro En la pública No puede ser Por igual trabajo Un sueldo Diferente Hombres y mujeres Pero Quiero decir Que bueno Que todavía Desgraciadamente Nos va a tocar Y estamos Viendo cuestiones Que ya No tendrían sentido En el siglo Que estamos Y con los avances Que se han producido Pero Pero sí Y bueno Enlazando con lo que dice Encarna Yo iba Preguntásemos Por qué cuesta Tanto hablar De estas cosas Pero yo creo Que Yo creo que lo ha dicho Encarna Por el paréntesis Porque es que cuesta Hablar de estas cosas Ves la película De 1917 Ves películas De la guerra De Yugoslavia Documentales Y todavía Es que En generaciones Que ya Prácticamente Pues han pasado Muchos años Y es que sacar Estos temas A veces es complicado Y yo creo Que la razón Es lo que ha dicho Encarna Es el paréntesis Ese de la dictadura Y a los que tenemos Una cierta edad Que hemos sido educados En un modelo Que bueno Yo prácticamente Era muy pequeño Cuando murió Franco Pero el modelo De educación Después que se continuó Prácticamente era ese Y yo creo Que ese peso Todavía no nos lo hemos Quitado de encima Porque si no No tendría sentido Que nos costase Tanto hablar De ciertas cosas Parece que se abren heridas Y si es que No sé Yo creo que se abren heridas También porque Hombre Hay mucha política En todo esto Y también los medios De comunicación Tienen muchos intereses Pero es verdad En círculos más pequeños Todavía cuesta mucho Hablar de estos temas No sé Yo creo que el motivo Es por lo que ha dicho Encarna Por los 40 años De dictadura Si no No tendría No tendría sentido Y la educación Y la educación También Que ha sido un peso importante Y también En la propia familia En la propia familia Eso es muy importante Lo que hayas vivido en casa Lo que te hayan enseñado Yo la verdad Como me fui a estudiar Bastante pequeño A un colegio Que fue el mismo En el que estuvo él Pues bueno Tuve una educación Que era Pues una reminiscencia De Posiblemente Del franquismo Pero bueno En mi casa La verdad es que Tampoco me han transmitido Algunas Ideas Pero sí que es verdad Que cuesta muchísimo Cuesta muchísimo Yo creo que ahí Es importante La educación Que demos A los más pequeños Porque si no No vamos a superar Esto nunca Es más Parece que ahora Se están abriendo Dicen más las heridas Que antes Incluso Estamos más polarizados La sociedad O incluso entre los jóvenes Aparecen movimientos Que es que no tiene sentido Ninguno Que están apareciendo Igual cuando nosotros Éramos De esa misma edad Pues no estaba tan polarizada No sé qué opináis vosotros Pero es verdad Que cuesta mucho todavía Hablar De ciertas cosas Cuando no tendría Vamos Por lo menos En ciertos ámbitos No en otros Pero en algunos ámbitos Cuesta todavía Fijaos una cosilla Quiero decir Cuando entrevisté A tanto Aurora Como otras Muchas mujeres Sobre Sobre Su trabajo en la mina Iba Normal ¿No? Cuando tocaba temas De la guerra civil En sus casas En sus plazas Bajaban la voz 80 años después Siguen con miedo Y es lo que decíais Ese paréntesis De ciertos temas Que siguen bajando la voz En el 2021 Para contarte Lo que pasó hace 80 años Entonces Imaginaros el miedo Que ese Inculcó A esta gente ¿Por qué no queremos hablar O que habla De la guerra En el centro Las dos Históricas Y sociales Más La guerra civil Fue un Concento De asistida Desde que Se han ido Enganando a uno ¿Eh? Y ahí En el evento Que se La guerra civil La guerra civil Hace de todo Que se Hace de todo Hace de todo En el centro Y de las cuestiones También No se Hace de todo Es verdad Que hay una dictadura Y para extraños De una Educación Muy represiva Yo vi Hace cinco años Para la dictadura Medudemus Seminario En valer Que se Hace de todo Mostracidad ¿Vale? Claro Un elemento fundamental En la ciencia española Fue la En la ciencia Católica Una institución Cinenaria ¿Eh? Que está muy interesada También en esta paz En elementos Y actitudes Y sensaciones Que no solo fueron En la ciencia Fueron hasta hace Único ¿No? Claro Cuando Analizamos Estos tres eventos Y se deberían Anotar mal Los de ámbitos Académicos Podemos entender Porque hay un interés En amplios rectores De la ciencia De la ciencia De la ciencia De la ciencia Poderos E incluyentes En nada De esto Efectivamente Nadie quiere hablar Porque al final Siempre O sea La herida No se puede cerrar En mi caso Porque mi familia Tuvo en el bando nacional Y mi familia Tuvo en el bando De la jubicana Tuvo aquí A la mancha A diez kilómetros Del centro De los autocratistas Pero resulta Que ya la herida Habla herida Si habla De su tratado Que no Abre herida Si habla herida Si habla Desde el otro lado Entonces Yo creo Que ya es tiempo La tercera generación Como dice Miguel Suárez Que hablemos Claramente En Alemania La tercera generación ¿Veis? ¿Veis? Como uno de los datos Horrorosos Y la gente No deja de hablar De hacer más De percibir Entonces A lo mejor También es hora De abrir Artigos oficiales ¿Veis? Y de por ser la verdad La tercera generación Y no queremos Hablar de esto Yo recomiendo A la gente Que leamos De esta generación De la fe Estudios En el siglo XIX Los apostólicos Y los curas De los episodios nacionales Están viendo A los personajes De la fe Y no tenemos El nuevo El mismo anal Pero si vemos Los episodios Verás Identificamos Con gustas Que vienen Del siglo XIX Nada más Que bien Yo quiero agradecerse Bueno También con las Estudios Hablamos De la fe En el siglo XIX En el siglo XIX Y en el siglo XIX Yo quiero agradecerse Este libro Por el enfoque Que le ha dado Que a las mujeres Creo que Es una Segunda Tendiente Que tenemos Con ellas Y no solamente Hablamos De estas mujeres De estas manifiestas Que están ahí En primera fila Que es muy importante Porque tienen una cara Sino también Por esas otras heroínas Porque para mí Es una heroína Con su marido En la cárcel Con su marido En un puerto Que se estudian De sacar adelante A una familia Que se la enseñaron Como fuera Pero sacaron adelante Y creo que Las mujeres Y luego Huelvan De estos Apabellos Que tenemos Con ellas Creo que es Una obligación Sacarlas a la luz Como lo has hecho Su lucha Su vida Y creo que Vienen Muy bien Estos libros Como que has escrito Para conocer Nosotros Un poquito más Y en cuanto A lo que hablábamos De abrir De vidas Nosotros Tenemos que hablar De vidas Las vidas Están abiertas Hay gente Que no entiende Que estas vidas El hecho De que podamos Hablar libremente Contar La actividad De lo que dice Dios Porque nadie Que está intentando Nada Son hechos Que como tú Y dices Hay estudiantes Judiciales Y que leíndos Tal cual Parecen una novela Y no lo son Pero que están ahí Escritos Por ellos Por ellos Por los doncedores No hemos Descubresado La historia No Simplemente Estamos contando Lo que ellos Dicen Entonces Es importante Que hablemos Tranquilidad Todos Aunque lo habremos Complicada La situación Que tenemos En España Yo creo que Es un poquito Complicada Pero no por eso De nuevo De hacer que hablar Sino Seguir adelante Estando acá Reivindicando Los derechos De todas las víctimas Y que la gente Conozca sus historias Historias sencillas Historias simples Pero que logramos Sacar no solo A su familia Sino para estar adelante Gracias a su esfuerzo Y a su trabajo Y gracias Gracias de verdad Por haber hecho Esta novela De mi cada En parte A la gente Gracias 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 No sé si alguien más Quiere intervenir Me parece que Que Me parece que Por un lado La interpretación Que se hace Desde distintos Desde algunos ámbitos Es que Bueno Que es mejor Pasar página Porque Todos hicieron mal Y a 50% Tal vez Es una reinterpretación De la historia Que me parece Absolutamente injusta Porque Se pierden Dos cosas Se pierden Por un lado En sanar vidas Que hubo vidas muy fuertes Durante muchos años Y se pierden también En la historia De Como tú dices De las cosas De las luchas Que han habido Aquí Durante la república Durante la guerra Durante la guerra Durante el francismo Hubo gente Que ha trabajado Que ha luchado Que ha sufrido Y que eso En nuestra historia Entonces No Esto es mejor Pasarlo Porque todos Hicimos cosas malas Y se Se pasa página Rápidamente Me parece Además de injusto Me parece Empobrecedor Para la nueva generación Mira Sí Toda la razón Y también Solo contar una cosa Cuando fui a A Bélgica Estuve en Brujas Nada más llegar a Brujas Lo que tú ves En la estación de tren De Brujas Es el nombre De las personas De Brujas Que murieron Luchando Contra los nazis Eso aquí Sería impensable Un mural De los Antifascistas En España Sería impensable Y creo que toca Creo que toca Porque No hubo una Es verdad que hubo una guerra En los dos bandos Hubo atrocidades Pero Alguien Dio un golpe de estado Y como decía Gila No miró a nadie O sea Aquí hubo Había una democracia Que funcionaba Mejor o peor Pero había una democracia Y unos señores Decidieron dar un golpe de estado Y como fracasó El golpe de estado Porque fracasó Porque se encontró Una fuerte resistencia Se dio inicio La guerra civil Entonces Es verdad Que hay que Analizar Por qué pasó Qué pasó Quiénes eran los fascistas Y quiénes no eran los fascistas Porque unos luchaban Por un gobierno único Sin elecciones Sin sindicatos Sin libertad Y otros luchaban Por lo contrario Entonces tú no puedes poner Una balanza de los dos bandos Porque eso es una atrocidad histórica Tienes un historiador Pero eso es una atrocidad histórica Por eso Porque unos luchaban Porque no hubiese democracia Y otros porque sí hubiese democracia Y esto que te digo De brujas Pasó lo mismo en Holanda Cuando estuve en Ámsterdam Lo mismo Había un homenaje A la gente de Ámsterdam Que había luchado Contra los nazis Y había muerto en batalla Entonces creo que es importante Que España de una vez Reconozca Reconozca esto Y creo que es importante Claro Quizás la diferencia Y es que aquí fue una guerra civil Y allí era una guerra Contra Alemania En cierto modo Y después Él ha apuntado Una cosa Que a mí Ayer Entre los mensajes Que oí Por el tema de ETA Hubo una No me acuerdo exactamente De qué cadena De E.H. Bildu Y que hablaba De que había que mirar Hacia el futuro Y el mensaje Era un poco parecido Al que se transmitió Aquí en la transición Hay que mirar al futuro Hay que olvidar Hay que No exactamente Pero era un poco El mismo mensaje Como diciendo Vamos a mirar al futuro Lo pasado pasado está Vamos a mirar al futuro No sanar esas heridas Y me llamó la atención Porque también son víctimas Entonces claro Dice Si analizar a la guerra civil Opinaría lo mismo Que está diciendo ahora Que hay que mirar Hacia el futuro Y quizás Pues los presos Que están en las cárceles Entonces ahí tendremos Que hacer una reflexión Porque yo creo Que como habéis dicho Las heridas Hasta que no Se sanean Hasta que no se supuran O se van a Y el tema Del terrorismo Es algo parecido Y en unas jornadas En Navarra Después de hablar De dos días Sobre guerra civil Alguien intervino Y dijeron Bueno Esperemos que ahora No tengamos que esperar Otros 80 años Para hablar abiertamente Aquí No tanto en los medios De comunicación Porque sí que aparecen Muchas cosas Pero hablar Hablar abiertamente Sobre el tema Del terrorismo Porque si tenemos Que esperar Otros 80 años Como ha pasado Con la guerra civil Pues creo que Hemos aprendido poco Pues esperemos Que estas cosas No tengan que pasar Que se pueda hablar Abiertamente Que podamos analizar Y ser críticos Con nuestra historia Pero cuesta mucho La verdad es que cuesta Mucho De todas formas Si no Nadie más Quiere intervenir Pero lo que tú Dices Es que estamos O sea La analogía Por los dos casos No Me llamó la atención Tampoco estoy comparando Porque no es lo mismo Pero Pero me parecía Un poco Decir Hombre Que los españoles Deberíamos Desplacearnos Pues cuando Hablamos de Cerrar heridas Posiblemente Los que estamos Aquí No tengamos Ninguna Herida abierta En el sentido De que Sucedieron Estas cosas Etcétera Quien tiene La idea abierta Y esto es Porque está En los estudios Es la otra parte Y cuento un estudio O sea Voy a hablar Si tú coges el TIP Y haces Una elaboración De La apreciación Por parte De la población De derecha A las instituciones Básicas Del Estado Entre ellas Guardia Civil Ejército Y voy a poner Otro de tercera Para que Conversemos De iglesia Resulta que Cuando tú Vas hasta la calle Y vas a Zonas En torno a 10 10 kilómetros Si Ha aparecido Una cosa De la guerra civil Y que Es una Resumación La percepción Que las derechas Tienen Que es de sobresaliente Sobre esas instituciones Baja A aprobar ¿Vale? Si, si Es decir Cada vez que aparece Una cosa No es un problema Entre comillas De la gente Que estamos aquí No, no Este Como Abel Está viviendo De esta manera Esa Ver Esas placas O ese Están No es un problema El problema Está en el otro lado Que de pronto Se te abre una vida Inmensa Porque lleva 40 50 70 Años Confiando en determinadas instituciones En las que la tienen Arriba De todo Y de pronto Se te bajan Abajo ¿No? Eso a nosotros No pasa Es decir Hace este análisis Si hay izquierda Y la izquierda Sigue con la nota Que le tenga Puesta A la Guardia Civil Si 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 Claro Para Hagamos que Con 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 La población Entre comillas Que apoya O apoyo O Los ciento Mil Marcos Que apoyan O Castillado Lo que Está Claro Para la vez Que hacemos Una cosa O que Cada vez Que haya Un pronunciamiento Tal cual Porque Esa La pregunta Es O sea La gran Cuestión Ya. Sí, es que es un... De todas formas, tanto yo creo que en el País Vasco como en el Gobierno de Navarra, las direcciones generales creo que se llaman, y creo que es un hombre, no sé si lo dijiste tú en carna una vez también, ¿no? Muy bonito. Paz, convivencia y derechos humanos. Entonces, abarcan un poco todo. Se centran mucho en esto, pero también están trabajando en el tema del terrorismo, porque hay heridas abiertas y allí las heridas son mucho más cercanas, mucho más difíciles de cerrar, pero tienen que trabajar en ese sentido. Y estas experiencias que están haciendo de víctimas y victimarios, hijos de víctimas, hijos de victimarios, encuentros y tal, a mí me parece que son buenas experiencias y si con eso conseguimos superar todo eso, pero para eso es necesario hablar tranquilamente y sin, pues lo que decías antes, ¿por qué cuesta tanto hablar de estos temas? No sé si hay alguna intervención más y si no, pues agradecer a la subdelegada su presencia, que con la apretada agenda que tendrá, pues ha querido estar aquí entre nosotros y sobre todo también a Abel, porque la verdad es que es un libro muy interesante. Yo no me lo he leído, pero me lo voy a leer. No he tenido tiempo, pero me lo voy a leer, porque me parece muy interesante. Además, conozco la zona, tremor de arriba, tremor de abajo. Entonces, pues agradecer su presencia y espero que haya sido el agrado de todos. Muchas gracias. Voy a contar una última cosa para irnos con un punto de vista optimista. Aurora en realidad se llama Libertad Aurora. En el 34 sus padres le pusieron Libertad Aurora. A partir del 36 pasó a llamarse Aurora. Le quitaron la libertad. Años más tarde, cuando fue un día al médico con sus hijas, el médico le preguntó, ¿cuál es su nombre? Ella dijo, mi nombre es Libertad Aurora, pero me llaman todos Aurora. Entonces, las hijas le dijeron, mamá, ¿por qué no vamos al registro civil y recuperamos tu libertad? Y desde ese día, que es algo muy simbólico, incluso hasta poético, volvió a llamarse Libertad Aurora. Entonces, creo que quiero irme con este mensaje de optimismo, de que estamos en el buen camino y que se recuperó la libertad por parte de su nombre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.